¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que prepárense porque hoy se juega! ¡Así que vamos allá! Y disculpen si tenía como 14 vidas Pues la verdad Bueno, estuve jugando detrás de cámara Para descubrir los objetos Y la verdad que Ya lo estoy comprendiendo Así que no lo haré en un mismo gameplay Porque la verdad Me va a costar hacerlo Así es Así que... Bueno, aviso por si acaso Porque no soy de completarlo al 100 En todos los juegos Claro No todos Solamente algunos Sé que en el Kirby Dream Land 2 Ya lo hice Pero... Aquí se me va a complicar Porque me han comentado eso Así es Así que... Así que... Vamos a ver... Cómo hacerlo Y si no lo puedo Ya no importa Lo... Lo termino así No más Pero... Pero bueno En serio Ay, pero mira Animalitos Me gustaría este Ya Ya Al gatito Al gatito Es un gatito gigantón Es un gigantón Ya Vamos a usarlo Ay, que se ve tierno Vamos Cuidado aquí Cuidado Uy Uy, cuidado Uf Como he visto Este gatito enorme Hay que hacer bolita Sí Uy, como ama la canción ¿Hay algo por aquí? Ah, sí Hay algo aquí Ah, ya Ya, 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 ya Ya, vamos a tener que retroceder A retroceder Vámonos A ver Y por qué Encontramos algo Sí Ay, cuidado Ya, ya, ya Espérate, espérate Esto se nos va con el gatito ¿Dónde está la salida? A ver Ya no lo veo Toma por aquí Toma por aquí Ay, no Voy a tener que morir Voy a tener que morir Sí Voy a tener que morir Porque ¿O no? A ver Para Sí Parece que sí A ver Para Lo voy a tener que morir Ya A ver Si estoy No Sí Lo necesitamos Ay Ya Vamos a tener que morir Ya Si Lo importante De eso Ya 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 no está Ah, pero por qué No 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 te creo Abro mal Ya no está Quiero intentarlo de nuevo A ver Ya O sea Vamos a intentarlo nuevamente Chuta Primera vez ¿Qué me pasa? Ya Se puede repitir el nivel ¿Cómo hice eso? LOL Eso no me lo esperaba Ok Ya A ver Vamos a tener que hacerlo De la siguiente manera Eso Bien Ahí Ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah, claro Ahí está Ahí está mi error Ahí está mi error Ah, claro Se enoja Ya Ya Lo siento Pero Hay que usar esto Ahí Ahora sí No Cuidado Ya Por lo visto Lo que hay que hacer Hay que llevarlo abajo Ahí está Eso Bien Uy, cuidado Ah, y Y por lo visto No se pueden aplastar Las plantas Porque Si lo hacemos Los vamos a arruinar Ah, la misión Si Se lo vamos a arruinar Ok Ya Ok No 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 La varita Ay, ay Ay, ay Ay, ay Dios, 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 Dios Cuidado Uy No te creo Estuve a punto de perder... Ah, ya... Bien... Nada mal, nada mal... Ahí... Ya... Nos salvamos esta vez... Ah... Otro más... Sí, porque lo importante es que aquí... Ah, ya... Ahora son tres... Ahí... Uno, dos... Y ahora son... Tres... Ahí está... Ah, mira... Ahora entiendo que... ¿Por qué hace un sonido? El sonido significa que tenemos que hacerlo bien... Ok, ya... Perfecto... Uy... Cae aquí... Ah, mira... Ok... Oh, es que está bonito el agua... Tu... Ah, mira... Oh, yo no sabía que podía hacer eso... Ahí está... Cuidado... A ver, vamos explorando el agua, ok, quiero recuperar un poco de vida, si, quiero recuperar vida, a ver, ¿cuántos nos quieran?, ay, eso, así me gusta, ay, creo que lo tengo un poco mal corrido, y ahora sí, ay, cuidado, ya, al menos ya pudimos solucionar el problema que tenía, ahora sí, eso, ah, ya, mira, lo logramos, ay, en serio, no puede agarrar la vida, si soy, ay, bonita la flor, ah, ya, al parecer, ya, va a tener que cambiar de animal, va a cambiar de poder, vamos, 14 vidas, eso, ahí, a ver, mmm, qué curioso, al parecer, tengo que hacer algo, ya, cuidado, porque esas cosas de los cocos, siempre hay como, no sé, ahí, ya, ya, esta vez no podemos hacerlo con, con ella, porque esta vez es del pescado, o no, sí, si, si, seguramente con el pescado, ay, cuidado, cuidado, no, lo perdí, a ver, cual, ahí, no, solo está la parte, ahí está, ay, escucha, que me cuesta, ay, ya, ay, en serio, ay, una menos, una, perdón, que haga eso en rebobinar, porque, ah, ya, 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 ya vamos a ir aca a ver de que trata ah lo sabia ya era eso ya cuidado aqui mira una salida y si no hablo mucho gente es que en serio tendria que concentrarme muchisimo este seguro debe ser con este parecido esta llorando ya vamonos vamonos aqui en serio que no te lo puedo creer es que en serio que no te lo puedo creer aqui me va a acostar aqui me va a acostar en serio aqui me va a acostar si es un yillazo gente asi es un yillazo a ver lo siento pero uy por ahora nos toca a nosotros explorar el nivel asi es un yillazo a ver hay a ver hay mucha agua aqui hay mucha agua hay mucha agua bien si si todo sale correctamente significa que vamos a pelear contra el boss cuando próximo capitulo exacto no que descuidos aqui se ve bonito con su flotador que bonito que bonito ya aqui lo tenemos que hacer con el pescadito lo siento gusito pero ya fue tu turno lo siento gusito aqui ya paso el turno de gusito ay esperate oh pero que hermoso mira que hermoso verlo aqui ay cuidado cuidado ahi bien oh a ver como lo puedo hacerlo aqui cuidado bien ah mira esa no me la sabia no me la sabia no tiburon ay no ah no ah no tengo la habilidad ya no importa vamonos nomas vamonos ok no 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 eso no 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 ahi ta vamos vamos a la segunda la vencida al fin es lo que necesitaba lo necesito es que en serio po como no es que de verdad es que a ver es que una cosa es que este juego tiene misiones hay que cumplirlas hay que hacerlas entonces y de seguro que que con eso tiene una misión de conseguir el secreto final ay no cuidado y no hay que conseguirlo hay 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 Ya van a acabar niveles. Espérate. Espérate. Ya. Vamos. Oh, que hermoso. Lo conseguimos. Buena. Buenísima. Mira. Conseguimos la vida. Con el saltito. Oh, lo hicimos. Buenísima. Bueno gente. No se que más decirles. Aquí lo vamos a dejar. Yo espero que nos sigan apoyando esta serie. Porque la verdad. Quiero jugarlo y terminarlo. Así que. Que no se pierdan este contenido. Así que. No olviden regalarme un pulgar arriba. Para más Kirby. Y muchos más. Así que. Besitos ña para todos. Chau. No. 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 Gracias por ver el video.